Con nosotros los imágenes, que es el de los santos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Muy reverendo Padre Antonio Roya Marín, un dominico famoso por su ciencia y de su santidad, que murió hace como 10 años, o como más, pienso no. Fue uno de los últimos libros que escribió durante su vida. Él es famoso por su libro, La Teología de la Perfección Cristiana. Se puede llamar su marco, ¿no? Es un tratado muy concreto, de casi mil páginas, sobre todos los aspectos de la vida espiritual. Entonces, recibió las más altas y grandes alabanzas durante su vida, incluso de sus mismos compañeros, ¿no? Por ejemplo, yo en el seminario estudié al Padre Reginaldo Carrico Lagrange, famoso dominico, ¿no? Incluso trabajaba en el Santo Oficio, famoso en el Archélico, la Universidad de Santo Tomás de Quino, de los dominicos en Roma, y hicieron la alma amada para sus cursos, ya que eran tan frecuentados y asistidos, ¿no? Y el día dio pláticas sobre la vida espiritual y las tres edades de la vida interior. Pero incluso él, tan famoso que era y tan sabio de ese tema, y otros dijeron que el mejor libro sobre la espiritualidad es el de Antonio Rubio Marín, porque es el más completo. Este padre tenía un don de ordenar las cosas y explicar todo con una claridad impresionante, ¿no? Entonces, no hay, pienso, mejor libro, ¿no? Como un resumen, digamos, un tratado de todos los aspectos de la vida espiritual. Entonces, cómprase este libro, aunque cuesta más de 500 pesos, probablemente 700 o algo así, vale la pena para tenerlo en su biblioteca, ¿no? Cuando tengan preguntas, a ver, no se lee como novela, ¿no? Pero si dice, bueno, mi profesor me dice que tengo que trabajar en la castidad, o la planza, o así, ¿y qué es eso de la gula? Si estoy cometiendo pecado en la comida, no sé. Entonces, aquí vienen todos los detalles, definiendo qué es la gula, qué son esos pecados, cómo se cometen, qué son los remedios, qué son las prácticas del cedicismo, cómo hacer la oración, qué son los niveles de oración. Entonces, no pueden encontrar un libro mejor, y así es escrito en castellano, también, que es el libro de Antonio Rubio Marín. Pero al fin de su vida, el hijo, después de haber recibido tantos cumplidos, tantas alabanzas por este libro, pienso que lo único que le falta es una versión más breve. Y unos entran y ven mil páginas, a ver, entonces, ¿y cuánto cuesta? ¿Verdad? Entonces, para no intimidar a la gente, escribió otro libro de como doscientos páginas, que se llama Ser o no Ser Santo. Tiene la misma estructura, ¿no? Según los mismos temas de la vida interior, todos los aspectos, qué es la gracia, qué son las virtudes, qué son los dones del Espíritu Santo, cómo uno crece en la oración, qué son los niveles de oración. Trata de todo aquí, pero de una forma breve, pero sin perder la esencia de las cosas. Digo, otra vez es el gran don que tenía este padre, ¿no? De la claridad y organización de sus libros y temas. Entonces, vamos a seguir este libro, para que terminemos antes del fin del mundo. Pero les recomiendo comprar esto y tenerlo en su biblioteca. Esto se puede comprar. A veces es un poco difícil de encontrar, pero compré unos tres, ayer, en la Merced, porque tenían su biblioteca, su librería, y donde los venden por como 200 pesos. Mucho más barato que otras librerías que están aquí, cerquita, pero venden por mucho más. Entonces, Ser o no Ser Santo, por Antonio Rubemarino. Pues, y es muy importante, ¿no? Porque hoy en día estamos en una crisis. Y cuando preguntaron una vez al Cardinal Ratzinger, de aquel tiempo, ¿qué está al fondo de la crisis? ¿Qué es la causa de la crisis? ¿O qué necesitamos para solucionar? Y esperando una respuesta polémica, de valor controversial, él dijo que necesitamos más santos. Porque al fondo de la herejía, escándalos, hay una falta de santidad, ¿no? Y es la misma crisis que sufrimos en la iglesia, que sufrimos en el mundo, ¿no? La falta de valores, la falta de entrega, la falta de santidad. Entonces, muchos están inquietos, ¿no? De conocer qué es la santidad, cómo puedo ser santo. Y hay mucha ignorancia, ¿no? Yo estudié en una universidad carismática. Yo pienso que eso del movimiento carismático surge de esta crisis, ¿no? Por el hecho de que no hay conceptos muy claros de qué es la santidad, pues los carismáticos tienen un movimiento bien fuerte, digamos, por el entusiasmo que lleva. Pero yo me acuerdo que uno se está regresando, que regresemos, ¿no? A la espiritualidad original de la iglesia, este ser carismático. Y se refería, pues, a los dones del Espíritu Santo, los dones carismáticos, como eso de hablar, el don de lenguas, por ejemplo, ¿no? Hacer protesías, curar a la gente. Todos esos dones extraordinarios y carismáticos, dice la iglesia, son para los no creyentes. El hecho de que suceden y cuándo sucedan auténticamente, de verdad, ¿no? Son, es una señal que estamos mal, ¿eh? Es una señal que estamos apenas comenzando de nuevo, de cero. Y que el Señor tiene que probar hacia su propia existencia, de nuevo, por esos milagros. San Gregorio Mago, ¿no? del siglo V, ¿no? Que, ¿por qué ya no se escucha el don de lenguas? Porque la iglesia ya habla todas las lenguas. Y tiene una lengua, que es latín, que se habla a través de la cristiandad, que une a todo el pueblo cristiano. Que no era necesario, ¿verdad? Ese don de lenguas, que es la habilidad de poder, de hablar otro idioma, sin saber ese idioma, ¿no? Como los misioneros que llegaban a tierras ajenas y empezaron a hablar su dialecto, su idioma, su lengua, sin haberlo estudiado. Es un milagro, ¿no? Como vimos en Pentecostés, que todos lo entiendan según su propia lengua, ¿no? El idioma. Entonces, yo diría entonces que este amigo estaba equivocado, de mucha buena voluntad, pero pensando que la espiritualidad consiste en hacer milagros. de curar a la gente, de sentir la presencia de Dios, cuando los grandes místicos nos enseñan lo contrario, que la santidad, que andamos por la fe y no por la vista. Y como dice San Pablo, aunque tuviese el don de lenguas, ¿verdad? Si no tuviera la caridad, de nada me sirve. O estar condenado, los que se convarecieron ante el Señor, diciendo, Señor, Señor, hemos hecho milagros, en tu nombre hemos profetizado. Y el Señor les dice, no os conozco, apartados de mí. ¿Verdad? Entonces vemos que, como explican los santos y como vemos en la Biblia, también, que los que hacen milagros, el milagro viene de Dios, del poder divino, y no de su propia santidad. Por eso vemos un profeta falso en el Antiguo Testamento, que está como contratado para maldecir a Israel, y a llegar les bendice. O el burro, también, profetiza, ¿no? Entonces, el burro no era santo, es un animal. Entonces, esos dones son como signos, ¿verdad? Que, para los no creyentes. Entonces, andamos por fe, no por vista. ¿En qué consiste la sanidad? Una cuestión importante. Yo sé que hoy en día, hay una gran escasez de lectores espirituales, ¿no? Pero, un buen libro, es un buen maestro, ¿no? Y, especialmente, un libro así, que explica los principios de oración, de cómo practicar las virtudes, es un libro de oro, ¿no? Vale, vale mucho, ¿no? Y, luego, pues hay que prestar, para que tengas un profesor que pueda aplicar esos principios a tu vida, ¿no? Y las circunstancias particulares. Pero, como director espiritual, me gusta que la gente lea este libro, lea este libro, para que sepan los principios, ¿no? Para no tener que pasar tanto tiempo enseñando lo básico. pero eso es lo que vamos a hacer, entonces, para todos que están en este, en este clase, y que nos, que nos vean ahí por la grabación, también, el video, si quieren contactarme, de tanto, pongo mi correo electrónico, soy padre romo, padre.romo, arroba, gmail, punto, punto, entonces, o pueden también visitar nuestra página de internet que es www.fssp.mx.org la fraternidad sacerdotal san pedro en México, punto, o por, ¿no? Ahí tenemos una página con mucha más información sobre nuestro postulado en, aquí en Guadalajara y a través del país, México, y, pues, es nuestro deseo, también, de ir, pues, expandiéndonos a través de las Américas, ¿no? Entonces, ahí está, mi correo, si quieren contactarme. Empecemos, pues, con el, ah, la primera parte de este libro se pregunta ¿en qué consiste la santidad? ¿en qué consiste? Ante todo, y si es preciso tener ideas claras sobre la noción o constitutivo esencial de la misma, ¿en qué consiste probablemente la santidad? ¿qué significa ser santo? ¿cuál es su constitutivo, íntimo y esencial? Y da cuatro categorías, digamos, cuatro nociones que vienen de los santos, de la Biblia, de ¿en qué consiste la santidad? Dice, en primer lugar, en primer lugar, bueno, a ver, ¿qué dice la gente? Entonces, si les pregunto, ¿en qué consiste la santidad? ustedes que han vivido toda su vida así, como católicos, ¿verdad? tratando de ser santos, ¿en qué consiste? ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿qué nos dicen los grandes santos de la iglesia? La palabra de Dios nos invita a ser santos y vamos a ver que es un llamamiento universal porque Dios dice, ¿no? Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Ok. Sí, señores, pero ¿cómo? ¿Cómo ser santo? ¿en qué consiste? Yo creo que es ser congruente con los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos podemos decir ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Entonces, en primer lugar podemos decir la invitación de Cristo, ¿verdad? Invitación de Cristo. La conformidad es lo que dice San Pablo en casi cada capítulo, ¿no? Hablando de nuestra configuración con Cristo, nuestra cristificación, ¿no? De ser conformados a Cristo, nos hemos vestido de Cristo, nos hemos puesto la mente de Cristo, la caridad de Cristo nos corte. Siempre habla de la santidad con referencia a Cristo y como una participación en la vida de Cristo. Hemos sido sepultados con Él. Hemos resucitados con Él. En Él. Por Él. Entonces, es siempre Cristo en el centro, ¿no? La invitación de Cristo. También, ¿qué más? ¿Qué es la esencia de la santidad? Como dice San Pablo, como le citaba ahorita en lo que dice en la escena? Luego, en tercer lugar dice, por ejemplo, vivir de una manera cada vez más plena y experimental el misterio inefable de la inhabitación trinitaria en nuestras almas. ¿A qué se refiere? Vivir, experimentar, la inhabitación de Dios en el alma. Es el lema de San Elías, ¿no? El gran profeta del Antiguo Testamento y el lema por ende de los carmelitas que siguen sus pasos que dice Dominus vivit en cuyos conspectus do al Señor vive delante de quien estoy siempre en la presencia de Dios. Ese es el más santo del Antiguo Testamento, ¿no? De estar conscientes más y más y vivir en conformidad con esta realidad. Como dice San Pablo, ¿no? vosotros sois templos de Dios. Llevando o glorificándole en su cuerpo, ¿no? Es lo que dice San Gregorio Magno, ¿no? O San León Magno en su famoso sermón de Navidad. Los maitines dicen, reconoced vuestra dignidad. O cristianos, Dios se hizo hombre para ser, para que el hombre se hiciera Dios. Es lo que dice San Pablo, ¿no? También, o San Pedro, más bien, en su segunda carta, la segunda carta de San Pedro, al primer capítulo, versículo cuatro, por medio de los cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicieras partícipes de la naturaleza divina, partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la convicencia. Eso es, por ejemplo, si han leído libros de San Juan de la Cruz, o Santa Teresa de Ávila, ¿cómo se llama el famoso tratado de Santa Teresa de Ávila? Caminando. Las borradas, ¿no? el castillo interior, una visión que tuvo de su alma en gracia, que Dios está en el centro y el punto más, el culmen, digamos, ¿no? del alma. Y dice que hay como siete pasos, ¿no? Siete mansiones interiores para llegar a la perfecta unión con Dios mismo, ¿no? Entonces, es toda la explicación de la inhabitación de Dios. y en cuarto lugar dice, por ejemplo, consiste en la perfecta identificación y conformidad de nuestra voluntad humana con la voluntad de Dios. Por ejemplo, pregunto, ¿la santidad consiste en alejarse del mundo y pasar todo el día rezando y haciendo penitencia en silencio? ¿sí o no? Pero, San Antonio es un medio, ¿no? Pero, ¿es cierto? ¿Hizo así? ¿Pero pienso que puede ser una oción humana? O, consiste, por ejemplo, en ir a tierras ajenas y perifar el evangelio? Pero, para cada sant, pero tenemos santos, ¿no? De todas las formas de vida. Y, la santidad, para ellos, tenemos que decir que consiste en la obediencia a la voluntad de Dios. Y, si es la voluntad de Dios que dejemos este mundo y vayamos al desierto haciendo penitencia, eso es nuestro camino para santificación. Pero, si es la voluntad de Dios que la madre se quede en la casa teniendo a sus hijos, la casa de su esposo, esa es la voluntad de Dios y el camino de su santificación. En cualquier estado de vida o práctica, vemos atrás este principio de la obediencia, ¿verdad? La voluntad de Dios. Incluso en la vida de Cristo, ¿no? Estar escondido en la casa de Nazaret luego de estar predicando, luego de estar sufriendo. Hasta los momentos más desagradables, Él dice, pues, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios, conformidad con la voluntad de Dios. Es lo que dice, es lo importante, San Alfonso, nos habla de la vocación. Si uno tiene la vocación, alguien ha de ser, por ejemplo, religiosa, y no lo acepta, poco chance tiene de salvarse en el mundo, porque Dios no la hizo para ser madre del Padre, ¿no? Entonces, es importante la voluntad de Dios, ¿no? Esta es vuestra santificación, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, cumplir con su santa voluntad. Bien. Entonces, ¿da? Entonces, esos son como cuatro aspectos de lo mismo, ¿no? ¿En qué consiste la santidad? Y podemos, de hecho, poner todos juntos, ¿no? Y enfocarnos en qué consiste la santidad. Podemos, porque lo que vamos a estudiar es la vida interior, ¿no? Al alma en gracia. Al alma como partícipe de la divina naturaleza. Entonces, vamos a ver que, como nuestra naturaleza humana tiene una estructura, ¿verdad? Entonces, tenemos una naturaleza humana. ¿Qué incluye? Tenemos naturaleza humana. ¿Qué consiste? En las pasiones. Hay pasiones, por ejemplo, pero igual los animales tienen pasiones, ¿no? Ira. ¿Cómo? La pasiones hay. Pero los animales tienen pasiones también, ¿no? Inteligencia, intelecto, memoria, voluntad, intelecto, voluntad, pasiones. Tenemos un alma racional, también un cuerpo. Por la unión de estos dos, el hombre es esencialmente alma y cuerpo. No somos ángeles encerrados en cuerpos, como pensaban unos platonistas, ¿no? Sino la iglesia ha definido en el concilio de Viena que el hombre consiste esencialmente en esta unión de cuerpo y alma. Por eso vemos incluso que en nuestra bienaventuranza está nuestro cuerpo resucitado. El hombre perfecto, al fin y al cabo glorificado, tiene su cuerpo. No solamente una expresión que queremos dejar y salir, ¿no? Sino algo que tenemos que incluso santificar y glorificar, divinizar, como reflejo del alma glorificada. Entonces, tenemos un intelecto como tal, pasiones, dividimos las pasiones en dos. Decimos que hay pasiones que tienen como objeto las cosas deletables, ¿no? Hablamos de pasiones, a ver si puedo excitar sus pasiones hablando de que después de esa clase vamos por una carne de sal. Vamos a sacar la parrilla, poner el chorizo y luego las queserías así, bien así doradas, ¿no? Con una salsita, guacamole, sal y limón, una arrechera bien suavecita, marinada y vamos comiendo las queserías con el guacamole y el chorizo y pues se nota que las pasiones, ¿no? Que tenemos ah, padre, ¿qué haces? No nos dejes caer en la tentación, padre. Las pasiones, digamos, con visibles o las pasiones, ¿qué más de pasiones tenemos? ¿Qué otro tipo de pasiones? Puede estar en la pasión. ¿Cómo? O sea, la pasión de amor a Jesús, de amor a Jesús. La pasión de amor a Jesús. Lo que vamos a ver es que las pasiones están como en pueden recibir la influencia de nuestro intelecto y voluntad o pueden recibir la influencia igual de las cosas sensibles. de amor a Jesús. Entonces, tenemos que entrenarnos de modo que sirvan al intelecto y a la voluntad, de modo que estén dominadas por la caridad de Cristo. Y vamos a ver que los santos han reformado sus pasiones de modo que sus pasiones incluso expresan la caridad y la virtud. como dice el salmista mi corazón y mi carne se recosija en la presencia del Señor, ¿no? Incluso las pasiones y hasta el propio cuerpo, ¿no? Están, expresan y responden a Dios Santo. Entonces, pero vamos a ver que es como una consecuencia de la práctica de la virtud. Y hay que entenderlo bien por esos momentos secos cuando Dios nos quita los consuelos y entusiasmo sensible que tenemos que andar por la noche oscura. No vamos a sentir la pasión de amor. Tenemos que hacer, sin embargo, estos actos de caridad con la voluntad de modo que se reformen y sigan las pasiones, ¿no? Entonces, pasiones conclusibles o también tenemos otras pasiones. ¿Qué vimos ahí? Ayer todo el mundo estaba asustado. ¿Qué pasó? Violencia. De hecho, estaba en el techo subiendo al candil aquí de la iglesia. Podía ver como viste panorámica de la ciudad. Oye, ¿por qué está subiendo humo de ahí y allá? Actos de terrorismo, ¿no? ¿Qué inspiró a la gente? ¿Por qué muchos no están aquí esta mañana? Por miedo. Es una pasión fuerte, ¿no? Que dura. ¿Qué más inspira a mí? Toda la policía, ¿no? Ayer, aquí en el centro. Y no tan tranquilos, ¿no? sino es como enojados, ¿no? Se llaman las pasiones irasibles. Ya que la ira es la pasión más fuerte de todas ellas, ¿no? Miedo, ira. Entonces, una naturaleza humana. Pero vamos a ver entonces que Dios se hizo hombre, ¿no? Dios se asumió a sí mismo la naturaleza humana para comunicar a ella su naturaleza divina. Santo Tomás no es un patriismo, ¿no? Cuando dice que Dios hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, no tal cual, como piensan los mormones, por ejemplo, sería absurdo. Si uno se convierte a ser Dios, no es Dios. Entonces, Él que es, ¿no? Al principio, aquí, siempre igual, si no vemos que es por participación. Santo Tomás de aquí no usa esta analogía. Dice, por ejemplo, si metemos un hierro, un hierro en el fuego, una espada, digamos, luego lo sacamos. ¿Es fuego? Siendo, sigue siendo una espada, hierro. pero tiene todas las propiedades de fuego. Ahora da luz, brilla, calienta, quema, enciende. Entonces, es la analogía que da como una participación, ¿no? Entonces, la naturaleza divina, por aquí. Vamos a ver cómo Dios va transformando la persona entera según su imagen y semejanza de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para terminar la primera parte aquí, vemos que tenemos una naturaleza humana. ¿Y cómo se perfecciona la naturaleza humana? Por ejemplo, es muy interesante leer a este vefujoso pagano Aristóteles, a quien Santo Tomás de Aquino llama el filósofo, como el más excelente de los filósofos. Y él, buscando el camino de virtud como Platón y otros filósofos sinceros de Corozón, él escribió todo un libro sobre la ética y él dice y su preocupación es en qué consiste la felicidad del hombre. Ok, tenemos una naturaleza, ¿cómo funciona? ¿Y cómo podemos perfeccionar esa naturaleza? Y dice ¿es en tener mucho dinero? No. ¿Muchas mujeres? ¿No? ¿Será mejor atleta de fútbol o juegos olímpicos en Grecia? No. Entonces, incluso él, como pagano, sin la luz de la fe, podía reconocer qué son las cosas que perfeccionan cada aspecto del hombre. ¿Cómo se llama? Él habla de las en la ética de las virtudes. Exactamente. Las virtudes ¿cuáles? A ver si saben el lenguaje, ¿no? Porque decimos a veces las virtudes deludales, la pena esperanza, la caridad, las cardenales. cardenales. Pienso que con i, no me equivoco, cardenales. Porque es una palabra en latín, carlo, carrenis. ¿Qué quiere decir? ¿No? Son las bisagras de la puerta. Para abrir la puerta están conectadas por las bisagras, ¿no? Entonces, son los cuatro puntos, los cuatro puntos principales del alma, de los cuales proceden todas las demás virtudes anexas. Entonces, las virtudes cardenales que perfeccionan cada aspecto del hombre. Y es interesante, ¿no? Porque eso me impresionó mucho cuando estaba en la universidad, escuchando esa presentación por la primera vez. Porque muchos, con razón enseñamos los diez mandamientos a los niños. Como Dios enseñó, los enseñó al pueblo de Israel cuando apenas estaba comenzando su camino de santidad. Porque era gente de duros servicios, ¿no? Duros de corazón carnales. El Señor tiene que prometerles una tierra de qué? De leche y viento para satisfacer sus apetitos carnales, ¿no? no tienen cosas espirituales, ¿no? Entonces, bueno, vengan a esta tierra de placeres, ¿no? De París, Y como niños, como ustedes han disciplinado a esos niños, pues, hay que enseñarles porque sus pasiones son desordenadas y hay que castigarles, ¿no? Eso está malo, eso está malo, para que lo sientas, ven, ven, unas navegaditas, ¿no? Para que aprendan, ¿no? Eso es malo porque me da dolor, no les puedes dar una explicación racional, no cabe, ¿no? Eso no tiene placer, dolor, placer es bueno, dolor es malo, si haces eso, haces sentir dolor, y eso forma a su alma, ¿no? Y pero, muy interesante, pero luego, llegando a la adolescencia, pensamos, ¿por qué me prohíben tantas cosas? ¿Por qué no, ahora, aquí no, ahora, así que yo quiero hacerlos, porque en eso hay placer, ¿no? La fornicación, en robar, en hacer más, en tomar mucho algo, pues, yo quiero esas cosas, ¿por qué me están prohibidas? Se siente como una ley pesada, ¿no? Se piensa así, todavía de una, con una mente más carnada, pero lo que notó a nosotros es, es que esas cosas son pecados, porque van en contra la naturaleza humana, son irrazonables en sí mismos, no necesitan que Dios los prohíba para ser malos, no es porque, porque yo digo que no puedes, es porque no, es porque están contra tu propia naturaleza, ¿no? Como sabemos de la nutrición, ¿no? Puedes incluso comer este libro, pero no, te vas a sentir bien después, entonces, no, es para leer, ¿no? ahí tenemos una naturaleza, ¿no? Y la virtud es de actuarnos según nuestra naturaleza humana, perfeccionándola. Entonces, para terminar, pues, decimos, ¿qué son las virtudes cardinales? Las que las géneras, que corresponden a estos cuatro aspectos, perfeccionándonos, haciéndonos aún más humanos, para el intelecto, ¿qué es la virtud que dirigen con? La prudencia. Como la reina de las virtudes, ¿no? Porque, digamos, que uno no tiene mucha pasión, mucha gula, ni lujuria, ahorra todo lo que gane, pero nunca da a los pobres, ni lo gasta bien. Si falta una virtud, el hombre no es perjuoso. La virtud siempre es la integridad de todas las partes, ¿no? Porque si una de las bisagras no funciona, vuelve, ¿no? Se va a callar particularmente, ¿no? Entonces, y para la voluntad, para que deseemos lo bueno y demos lo que corresponde a los demás, la justicia. Buscando solamente nuestros placeres, sino el bien común de la comunidad, de la sociedad, de mi familia. Buscando el bien común, dando lo que corresponde a los demás y luego para manejar las pasiones y ponerlas en orden. porque las pasiones no son malas en sí mismas, ¿no? Son buenas, son partes de nuestra naturaleza. Hay que saber cómo usarlo. Es como con el alcohol, ¿no? Yo vengo de un país, de un estado, de hecho, Pensilvania, que es de mucho puritanismo, sectas raras de los protestantes. Según los protestantes, las pasiones son corruptas y malas en sí mismas. Entonces, hubo un movimiento de nunca tomar alcohol. ¿Por qué? Da un placer a las pasiones y eso siempre es pecado. Qué loco, ¿no? Ningún mexicano tiene ese problema. El pueblo católico más bien cae en otro error de el sensualismo, pero digamos, unos piensan así, ¿no? Qué raros. No, las pasiones son buenas. Entonces, pero ahí lo que pasa es que o no tomas alcohol o tomas hasta embriagarte. Porque, bueno, si vamos a pecar, pequemos bien menos. No, cuando en culturas católicas hay vino a la mesa que están tomando de este chico, ¿no? Un poquito, para una fiesta y aprenden ahí en la casa cómo tomar de una manera virtuosa y que el vino, como dice la palabra de Dios, es para dar alegría al corazón del hombre, para la convivencia, para que digamos la verdad, lo que pensamos realmente, ¿no? Sirve para la fiesta, pero si tomamos demasiado, hace daño, ya perdemos la razón. Entonces, la moderación, ¿no? y para las pasiones están al revés, quiero, entonces las iras si les pongamos en primer lugar para dominar veces, porque las pasiones iras si les también son buenas. ¿qué pasa antes de un partido de deporte, ¿no? Se van preparando mentalmente, ¿verdad? Van animándose, escuchan su música, sienten más ira, porque si van a conquistar al otro equipo, no pueden llegar a la cancha así, tranquilos, ¿no? necesitan la guerra para darles energía de luchar por el miedo. la pasión irasible que santifica y pone en orden estas pasiones fuertes es igual el miedo es bueno también, ¿no? Si no tienes miedo, a ver, ¿qué te pasa cuando cruzas la calle? Bendito sea el miedo, ¿no? Que nos hace checar primero y manejar con más precaución, ¿no? Entonces, ¿qué es la virtud que santifica y ordena las pasiones fuertes? El traslato. ¿No? La... La... Puertes... Fortaleza. Fortaleza. ¿Qué dice? Fortaleza. Fortaleza. Para aprovechar y utilizar bien esas pasiones fuertes, la fortaleza. Y para las pasiones sensibles, principalmente el deseo sexual y el deseo de comer y beber, que son placeres sensibles, deletables, son buenas pasiones, buenas inclinaciones, y son... pueden ser virtuosas si están dirigidas por la prudencia y la justicia. la recta razón. Tenemos para las pasiones confusibles la... la acaban de decir, la teambulanza. Muy bien. Entonces, vamos a ver en la próxima clase, la próxima clase, tenemos una naturaleza humana y entendemos ya desde Aristóteles, ¿no? Que sigue Santo Tomás de Quino, las mismas categorías, ¿no? Y les digo, es una muy... es una presentación muy útil para enseñar ya la secundaria, preparatoria, universidad, para que entiendan que la virtud es para hacerte feliz, ¿verdad? No para prohibirte lo que quieres realmente hacer, sino es lo que realmente te hace feliz por la práctica de esas virtudes. Luego vamos a ver que Dios transforma, santifica, sana y eleva al hombre a los randos de la divinidad, ¿no? Partícipes de la naturaleza divina, y vamos a ver que es como recibir una nueva alma, ¿no? Divinizando nuestra alma humana, dándonos una participación en poderes divinos. Vamos a ver cómo se aleva, ¿no? Vamos a recibir una prudencia infusa, justicia, con motivos más divinos y la fe, la esperanza y la caridad, que son poderes verdaderamente divinos que tenemos en el alma si estamos en la gracia de Dios. Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar cómo se transforma, cómo se diviniza, realmente, ¿no? la naturaleza humana, por la gracia de Dios. y... y... y...